Venimos recorriendo mucho la provincia, ya en este último tramo, como usted bien decía, bueno, nos ha quedado algunas localidades del sur por recorrer, que lo vamos a hacer en el día de hoy, el martes y el miércoles también, tratando de llegar, por supuesto, a cumplir con todos los departamentos de la provincia. Me animo a decir que ya en estos días llegamos a recorrer los 19 departamentos, llevando una propuesta con una campaña austera, si se quiere, entonces por eso tenemos que hacer el doble de esfuerzos, pero también es una forma más efectiva, creo yo, porque es la forma en la que uno llega cara a cara, hablando con los santafesinos, hablando con los vecinos, hablando con la industria, con la pyme, hablando con las instituciones intermedias, y de esa forma lo que se logra realmente es llevarse una realidad vivida y no contada, para después poder planificar las políticas públicas en base a todo esto, que nos llevamos de tarea, si se quiere. Ejes en producción y seguridad, dos temas, estamos en un lugar productivo, evidentemente aquí ha habido cierre de fábricas, se ha sentido y el tema seguridad también, uno no puede soslayar cómo está sucediendo la realidad diaria en Rosario, que está muy cerca, y a veces también aquí en el sur con el tema robos. Sí, bueno, en realidad con el tema de la producción, de la pyme, del comercio, nosotros lo que venimos trabajando es en esto de las tarifas, principalmente para evitar los tarifazos en estos sectores, para hacer una tarifa diferencial de acuerdo al rubro que se dedique cada actividad económica, y bueno, por otro lado, rever el tema de los impuestos que se pagan, tratar de dar quizás un respiro en estos sectores que hoy en día lo único que están pensando no es ya en tener ganancias, sino en ver cómo hacen para no tener que despedir a sus empleados, o para tener que cerrar las puertas de su actividad. También somos conscientes que esto es una tarea que se hace en conjunto con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, por eso yo siempre digo que mi proyecto no es un proyecto individual, sino que es un proyecto colectivo. Yo quiero que nuestro partido justicialista vuelva a gobernar en la provincia y que vuelva a gobernar también en la República Argentina, porque esto lo tenemos que cambiar entre todos y con políticas realmente que sean de inclusión y el único partido que puede estar a la altura de la circunstancia para hacerle frente a estas situaciones es el peronismo. Gracias.